¡Hay carta y banca libre! ¡Juegue! ¡Lotería mexicana! ¡Corre, está corriendo! ¡Ollacayot! ¡Ulice, Ollacayot! Los fantasmas del 2006 aún rondan las calles del Oaxaca. De vez en cuando se aparecen en las formas más sutiles, a veces grotescas, encarnadas en liderzuelos que añoran volver al caos en el que sumergieron a la ciudad por más de seis meses. Río Revuelto, que solo benefició a unos cuantos y sumió en la confusión y angustia a los más. El primero de mayo de ese año, el Magisterio entrega su priego petitorio al entonces gobernador Ulises Luis Ortiz. Todo estaba como en años anteriores. El Teatro de Valores Entendidos. Gobierno Sección 22. Dinero a cambio de gobernabilidad. El punto de quiebre se dio en la madrugada del día 14 de junio, en un operativo mal planeado por el secretario general de gobierno, Jorge Franco Barcas, improvisado estratega del desalojo, quien manda un contingente de obesos e impreparados policías que no llegaban a mil elementos. Los gendarmes sacaron la peor parte. Muchos de ellos fueron capturados, golpeados, juzgados y humillados en el tribunal popular en el que se convirtió el zócalo de la ciudad a partir de ese día. Es entonces cuando el tristemente célebre Enrique Rueda Pacheco, secretario general del Magisterio, convoca a organizaciones sociales, sindicatos y ciudadanía a apoyarlos en su lucha, abriendo la puerta a todo aquel con indignaciones guerrilleras, resentimientos y patologías sociales y a los ávidos de figurar en los escenarios políticos que hicieron que la lucha original se convirtiera en una causa personal de todos aquellos quienes participaron. Por eso estamos acá haciendo justicia a todo el pueblo y acá nadie se va a rajar porque es su pueblo y el pueblo no se va a atajar nunca. Acá sacamos a los judiciales, chingues de su madre, que maten a quien sea. La APO nace un 17 de junio, un engendro de mil cabezas y mil voces procreado desde el vientre de la sección 22, a quien rebasa, volviéndose incontrolable. Cada cabeza visible pacta con quien puede, algunos hasta con el crimen organizado y a la sombra de la ingobernabilidad, algunos cohechan con priistas del talante de Diódoro Carrasco, de José Murad y otros enemigos del tirano. La APO deja atrás las demandas magisteriales, convirtiéndose en un movimiento insurgente cuyo único fin era hacer rodar la cabeza de Ulises Luis Ortiz. Así lo describía Diego Osorno, corresponsal de Milenio. Es un movimiento contradictorio, confuso, original. El rostro que iba adquiriendo la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca era el de un alevigio. Un vocero distinto siempre, todos tenían su dosis de fama momentánea. Pero quien se convirtió en una verdadera celebridad mediática sería un tipo rollizo, melenudo y barbado, llamado Flavio Sosa Villavicencio. Un saltimbanqui y oportunista político, hoy militante de Morena. Flavio, el demonio de Tasmania, se convirtió en la cara pública del grupo rebelde. Sosa terminaría pagando con cárcel sus acciones. El nuevo gobierno federal lo encarcela por 10 meses en el penal de máxima seguridad del altiplano. Rueda Pacheco huye al no poder desactivar el movimiento y lograr que los maestros volvieran a las aulas. No pudo cumplir su palabra a Ulises Luis Ortiz que le llenara los bolsillos con más de 100 millones de pesos por tal acción. Se autoexila en Vancouver, Canadá, donde se presenta como refugiado político, dando conferencias como damnificado del 2006. Aparecen también las caravanas de la muerte, quienes balean en horas de la madrugada las barricadas para amedrentar a sus ocupantes. En la segunda parte de este reportaje veremos la parte más sangrienta del conflicto. Falta lo peor, no se lo pierda. ¡Hay carta y banca libre! ¡Juegue! ¡Lotería mexicana! ¡Corre y se va corriendo!